Hola gente, bienvenidos al canal. Estrenamos nueva sección, estrenamos nueva cámara. Había que darle un toque al canal realmente profesional, porque vosotros lo merecéis. Y bueno, nos hemos hecho con una cámara, ya sabéis que hace mucho tiempo que quiero crear ese efecto desenfoque en el fondo, ese efecto en el cual os centréis en mí. Y hoy hago este vídeo realmente para hablar de algo y tiene que ver con los videojuegos de Dragon Ball. Como ya sabéis, el último juego de historia de Dragon Ball, que a mí me ha encantado, es el Dragon Ball Z Kakarot. Hemos tenido muchísimos juegazos de Dragon Ball a lo largo de la carrera en YouTube, a lo largo de toda nuestra vida. Hemos visto un montón de videojuegos, pero creo que hay un juego que me gustaría que... Hay una saga, hay una historia que me gustaría que contasen en los videojuegos de Dragon Ball, y sucede muy poco. Y creo que CyberConnect podría hacerlo, si se lo propone, ¿no? Como ya sabéis, hemos visto últimamente gameplays y novedades del Dragon Ball Z Kakarot, del DLC del Dragon Ball Z Kakarot. Pero a mí me gustaría saber una cosa. CyberConnect, ¿sería posible crear un videojuego de Dragon Ball de Goku desde chiquitito? Donde podamos vivir las aventuras de Goku desde que empezó, cuando entrena con Tortuga Duende, cuando se presenta al Torneo de las Artes Marciales, cuando conoce la Red Ribbon, cuando conoce al Androide 14... Yo creo que eso debería de estar en un videojuego que sea una obra maestra, como han conseguido hacer con Dragon Ball Z Kakarot. Es más, voy allá, voy más allá. A mí me gustaría ver un juego de Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Kakarot, creado con el mismo cariño con el cual han creado Dragon Ball Z Kakarot por parte de CyberConnect 22, ¿no? Bueno, hago este video realmente porque quiero saber vuestra opinión. Hay un juego de Dragon Ball de la Game Boy Advance, creo recordar, que se llama Dragon Ball Advance Adventure, en el cual juegas con Goku, ¿no? Juegas con Goku de chiquitito. Y esos juegos a mí me llenan muchísimo, me gustan mucho. Además, también estuvimos probando o jugué, no lo he traído al canal, lo traeré en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, pero jugué al Dragon Ball Revenge of Kim Piccolo de la Wii y me parece una obra de arte, me parece una obra de arte. Yo creo que deberíamos de fomentar los videojuegos de Dragon Ball. Sí, es cierto, debemos de fomentar los videojuegos de Dragon Ball, así como también deberíamos de fomentar los juegos de Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Yo creo que Dragon Ball Super también necesita un juego por parte de CyberConnect 22, CyberConnect 2, creo que es CyberConnect 22, ¿no? Lo estoy diciendo bien, pero lo que yo creo que necesita ahora mismo el mundo de Dragon Ball es un juego de Dragon Ball de Goku niño, desde que Goku era chiquitito. Yo creo que eso realmente sería increíble ver algo así y por eso lanzo esta petición. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión en los comentarios, qué es lo que vosotros pensáis, qué se os pasa por la mente, ¿no? A la hora de yo citaros un juego de Dragon Ball de Goku niño, yo creo que sería realmente increíble. Estamos acostumbrados a ver que si el Xenoverse, que si el Xenoverse 2, que si historia a partir de Z, pasando por GT, y terminando en Super, está muy bien eso, pero yo creo que una historia de Goku niño, mimar un poquito a ese Goku que nos dio tantas aventuras, creo que puede ser algo realmente brutal, realmente increíble. Y quería hacer este vídeo, quería centrarme con vosotros. La primera vez que me he comprado la cámara Sony ZV-1, con la cual hemos ganado una calidad increíble, quería que se desenfocase el fondo y hemos conseguido desenfocar el fondo. Es un diseño, es un cariño con el que yo trato los vídeos que me encanta, porque para mí vosotros lo sois todo, ¿no? Para mí me habéis dado mucho, me habéis dado la oportunidad de conoceros y podemos seguir conociéndonos y seguir por este gran camino que llevamos en Twitch, en YouTube, y hablar de esto creo que está bien, ¿no? Quiero saber vuestra opinión y si puedo trasladar vuestra opinión a Bandai Nanko, para que sepan desde la compañía más o menos qué es lo que quieren los fans, sería realmente genial. Yo voto por sí, yo voto por un videojuego de Goku, un niño, creo que podría ser brutal. Es más, en el siguiente vídeo de este tipo, de este tipo blog, hablaremos sobre la remasterización de la saga Budokai Tenkaichi. El Tenkaichi 1, el 2 y el 3, creo que son juegos que se deberían de remasterizar y si desde aquí hacemos un llamamiento, realmente sería increíble. Chicos, deciros que es un placer estar con vosotros, que todo esto que está pasando es gracias a vosotros, todo esto que estamos viviendo es gracias a que apoyáis el canal, a que le dais al botón de like, a que activáis la campanita, a que me seguís en Twitch por la noche que estáis viéndome jugar a juegos que son de Dragon Ball y que no son de Dragon Ball. Muchas gracias por el apoyo que me dais siempre y muchas gracias por el cariño. Dadle un buen like, decidme qué creéis, si creéis que un juego de Goku, desde que era así, chiquitito, estaría muy bien o no, decídmelo en los comentarios, yo os leeré y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima Saiyans, chao chao.